Y recuerden que el Bingo todavía está disponible con su lluvia de billetes y que solo cuesta 8.000 pesos. Vamos con el primero. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 pesos que se van para Departamento de la Capital. Jan B. Campbell vendió la Subcomisión de Cultura, me parece que dice, ¿no? Exacto. Y el ganador es Tomás Claudio Dacaro. Tomás Claudio Dacaro se ganó 5.000 pesos. ¿Qué pasa con los primeros 10.000? Tres sorteos de 10.000. Vamos a ver, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 para San Cristóbal. Y la ganadora es Vanessa Vergara. Vanessa Vergara de San Cristóbal. Nos fuimos para el norte. Vanessa Vergara de San Cristóbal. Se están los primeros 10.000 para San Cristóbal. Lugar donde se vende realmente mucho. Bueno, el bingo se vende en toda la región, pero hay lugares donde también hay muchos ganadores todos los años y eso incentiva la venta, ¿no? Los segundos 10.000. Sorteo oculta el día. Bingo Club San Justino, 8.000 pesos el bingo. Hay disponibles todavía. Atención. San Cristóbal nuevamente. Y la ganadora es María Pérez. María Pérez de San Cristóbal. ¿Los últimos 10.000? Últimos 10.000. Para San Justo. La vendió Rubén Areso. Y la ganadora es de calle Francisco Angelón y al 1.700. Zunilda Sosa. Zunilda Sosa se ganó 10.000 pesos. Zunilda Sosa, la ganadora, entonces, de 10.000 pesos. Bueno, 100.000. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 para 1. ¿Para quién? Se quedan en San Justo. Vendió una escuelita de fútbol. Y la ganadora vive en la calle Estrada Bello y es Rocío Bornicén. Rocío Bornicén se acaba de ganar. 100.000 pesos el aplauso para Rocío Bornicén. ¿Aplaudimos? A Rocío Bornicén. No. 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 Gracias por ver el video.